Tu familia va a enfrentarse a lo que menos se espera. A ti. El mundo entero irá a por ti, incluido yo. Acabaré contigo, Toledo. Ven a por mí. ¡Estás loco! ¿Creías que iba a ser una pelea gallejera? ¡No! ¡Agarraos bien! Fast and Furious 8, 13 de abril en cines. ¡Suscríbete al canal!